Ok, 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 ok Miren Noris, miren Noris Holden, holden, holden Uhhh son como 10, dale dale Esto esta bien armado, cuidado 5, 4, 3, 2, ¡Proponemos botas! ¡Proponemos botas! ¡Ay que bonito! ¡Van, van, 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 van! ¡Chasen, chasen, chasen! ¡Uno se fue la mierda! Se metió en el H.O ¡Uno se fue para el West! Todo corriendo con botas Full clapiado en el H.O Somos la voz del H.O